¡En el mar! Bueno, no estoy en el mar, estoy en mi jacuzzi privado, millonario, sí, así es, Franklin es millonario ¡Esperen un segundo! ¿Alguien está usando por primera vez el timbre de mi casa? Bueno, no sé si eso sea bueno o sea malo Sí, yo me baño con tenis, algún problema, vamos a ver qué me... ¿Cómo? Me voy a acercar lentamente, vamos a ver ¡Necesito de toda tu ayuda! ¡Mis vehículos han sido robados! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tal cual como te lo he dicho, necesito de tu ayuda ¡Espera un segundo! ¿Y qué voy a tener a cambio? Te daré mis poderes ¿Cómo? Pero te los daré una vez consigas el primer vehículo Bueno, no hay tiempo que perder, vamos a cambiarnos y vamos para allá Lanzamos el dron al aire y sí, estamos en el lugar indicado Estamos... ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Vamos a girar al lado de él ¡Ay, no! ¿Dónde nos hemos metido? Pero bueno, no pasa nada, el tipo se encuentra aquí Voy a terminar con él ¡Wow! Eso estuvo demasiado cerca Eh, buenas tardes, ¿qué están haciendo allá arriba? Están asustados, ¿no? Creo que hemos acabado con el tipo ¿Quién es este? ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Miren su panza Tal vez come mucho bolillo, ¿no? Vamos a ir por el auto, debería estar por aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Madre mía! Está épico, eh, está épico Vean nada más el tablero ¡Qué increíble es! Ahora tengo que llevarlo hasta la casa Y bueno, entregárselo a Sonic Y nos dé los poderes Para poder entrar de una manera sumamente épica Por sus demás vehículos Sonic, mira nada más esto Tienes un trato conmigo, bro Tienes un trato conmigo ¿Qué acaba de suceder? Franklin ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Tenemos los poderes de Sonic! Esto realmente ¡Es increíble! Pues bueno, vamos a aprovecharlos De una manera sumamente épica De una manera muy inteligente Como por ejemplo Podría treparme una palmera Vamos a comprobarlo en este momento Vamos a ver ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Oh, sí! Bueno, no, no Chicos, no se puede trepar palmera Haciendo Sonic Lamento romperle sus sueños De verdad Creo que hemos llegado a la zona Vamos a ver si estoy en lo correcto Puedo hacer un super salto, ¿no? ¡Uy, sí! Vean nada más ¡Qué buen poder, ¿no? ¡Qué buen porte! ¡Y estamos en el lugar! ¡Tómala! Electroshocks en cámara lenta ¡Vamos! ¿Vieron eso? Gracias por los aplausos Gracias, gracias Bueno, nada ¡Ah! ¡Wow! Vean esto Una super cachetada Un super golpe Y lo mandamos a vivir Y vean esto ¡Un! ¡Va por aquí! Vamos a ver qué pasa si lo suelto, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Ahora Acabo con este tipo Y por aquí había otro, ¿no? Le lanzo este Contenedor gigante ¿Alguien más quiere meterse con el Tito Franklin? ¿Sí? Al parecer Bueno, este Es que estoy mamadísimo, ¿no? Tenemos el super vehículo Y vean nada más esto Oigan Sonic no se anda con juegos, ¿eh? Tiene muy buenos autos Salimos por aquí Donde hice un desastre Completamente Y vean nada más esto Qué delgadito es, ¿no? Está muy, muy padre Carro estacionado Sonic atrás Todo el mundo suscrito Y lo llevamos con nosotros Lo prometido es deuda Vamos a llevar a Sonic con nosotros Porque todo el mundo se suscribió al canal Para llegar a 3 millones Y ahora sí ¡Vámonos! Drone al aire Y ahora sí Estamos sobrevolando la zona Y creo que estamos en el lugar correcto Creo que estamos en la zona correcta Miren nada más el tamaño de esta casa Comenta si alguna vez en tu Jeta 5 has venido Y vean eso ¿Qué le pasó al auto? Uy, no, no puede ser ¿Qué es esto? Es el Sonic Robot Bueno, es momento de entrar a la casa Y es momento de hacer esto Cambio, cambio Repito, repito Vengo solo, vengo solo Nadie me acompaña Cambio, cambio Bueno, sí me acompaña Un mini personaje azul, ¿no? Que viene demasiado feliz Porque en este momento Vamos a conseguir su vehículo Y creo que probablemente Eso se podría poner un tanto feo Así que me preparo Nos colocamos en posición Y en 3, 2, 1 Señora, es mala ¡Oh! No puede ser Esa persona es buena Así que la vamos a dejar ir ¿Será conveniente utilizar los poderes? ¿O podría terminar con él De la manera clásica? De la manera sencilla De la manera... ¡No! ¡No! ¡Sonic! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ven, ven, 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 ven! Vamos a movernos lo más rápido posible Fue mal idea traer a Sonic ¿Por qué Sonic no se mueve sumamente rápido? ¿Será que al darme sus poderes Él los perdió? Tal vez, muy atentos Detrás de ese pilar Puede estar el Sonic Robot ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento logré esto? Sí, vean esto Eso final Los ojos han sido apagados El robot ha sido vencido ¡Sonic, mira tu auto, hermano! ¡Wow! ¿Cuántas cosas tenían aquí? ¿Un jet de oro? ¡Qué millonarios son! Nos subimos a su supervehículo Creo que este auto está blindado Si no me equivoco Este auto está blindado Así que no nos preocupamos de nada Salimos tranquilamente por la puerta ¡Hemos logrado salir de la casa! Tenemos dos estrellas Y esto ya se puso demasiado feo Esto ya se puso demasiado tenso Pero lo importante es que tenemos un vehículo No manches, ya lo tengo bien chocado Puro de Sonic Ya no me va a mandar a conseguir sus autos ¿Verdad que sí, hermano? ¿Alguien le faltaba un vehículo? ¡Claro no! ¡Puede ser, Franklin! No, nos dejas en vergüenza No lo puedo creer Ese fue mi helicóptero Y hemos llegado a la zona Estamos en el lugar Y vean esto ¿A poco uno? ¿A poco uno me detectan? Sí, ya me detectaron Ahora mismo me han detectado Pero miren lo que ellos No esperan Es que voy a acabar con ellos Nada más que tengo que acabar con ese gigante ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Franklin! ¡A ver el paracaídas! ¡Sí! La policía ha llegado ¿Cómo es posible esto? Nos tienen rodeados Vamos a intentar acabarlo ¡Ahora mismo! ¡Pum! 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 ¿Era él o era yo? ¿Dónde está? Aquí está ¡Vean esto! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No! ¡El auto! ¡No puede ser! Veníamos solo por una cosa Solo por una cosa Y hemos fallado No lo puedo creer No lo puedo Esperen un segundo ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡Miren nada más esto! ¡Vean esta belleza! Le piso por aquí ¡Cuidadito, señor oficial! ¡Vean nada más Cómo es por detrás! Este auto Sí se parece Demasiado a Sonic Diría yo Pero ahora hay algo Que tenemos que hacer Y es algo que ¡Oh! ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Llegar a mi casa! ¡Sí, mejor digo que voy a mi casa Este auto es demasiado rápido Pero Demasiado rápido Y a ver En este momento Tenemos que llegar a un lugar De una radio O algo así Y yo supuestamente La única radio que conozco Está por esta zona Vamos a ver Qué tan cierto es Supuestamente Aquí es la zona Voy a saltar Detrás de este muro Creo que estamos en el lugar Y en la zona correcta Sacamos esto Y en 3 2 1 ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! ¿Qué acabo de suceder ahí? ¿Alguien vio eso? ¿Alguien? ¿Me mataron un auto incendiado? ¡Oh! ¡Wow! He acabado con él Pero ahora Debemos de tener muchísimo cuidado Porque al parecer Hay un montón De estos monitos amarillos Que esperen un segundo Es Sonic Color amarillo, ¿no? ¡Señor, su auto! ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está He terminado con él Oigan Oigan El señor venía por su auto ¿Dónde está el señor? Oh, wow Este De verdad que sí se parece Más a Sonic, ¿eh? ¡Vean esto! ¡Vean nada más! ¡Wow! Es el auto más increíble Hasta el momento O bueno Creo que el anterior También estaba demasiado genial ¡Salimos disparados! Porque no había lugar Para salir por la parte De allá atrás ¡Epal, epa, epa, epa! Bueno, bueno Miren nada más Cómo se va viendo el garage, ¿eh? Este es un garage De 10 Un garage Hermoso Pero bueno Es momento de irnos Y retirarnos De este lugar ¡Vámonos! Soy Belú Soy fuerte Y el día de hoy Soy Franklin ¡Eh, eh! Solo, solo ¡Eh, eh! Pero basta de tonterías Basta de cosas sin sentido El día de hoy Recuperaremos el vehículo De Sonic El vehículo más épico De la historia Están listos Para presenciar eso Supuestamente Era en esta casa Hemos llegado Ponemos cámara lenta Y vamos a detectar Cuántas personas Hay Puedo pasar al lado de ellos Sin que absolutamente Nada pase Hay uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete personajes Y creo que el momento De mostrar quién manda Ha llegado Y ¡Pum! Primero Lo mandamos a dormir Segundo También lo mandamos a dormir Con este Electroshock Ahora El tercero Toma la papu Brincamos por aquí Y bueno Pues también este Y también este Que ni saben Quién los está tocando Y por último Estos dos ¿No? Y ahorita vamos a desbloquear El tiempo Y van a ver realmente Lo que ocurre Esperen un segundo Esa casa está repleta De autos Esto por aquí Esto por acá Y en tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Tomos a dormir! ¿Sí? ¡No manches! ¡Sí los mandé a dormir! ¡Qué locura! Y Estamos Justamente En el lugar Estamos en la zona Hemos encontrado a Sonic Y es Sonic.exe ¡Él sí se mueve! ¡Él sí se mueve! ¡No le pasa nada! Pues tómala Te mando a dormir Y a ti también hermano Y con eso Es más que suficiente ¿Verdad? Sí, miren eso Y miren por acá ¡Wow! El auto El auto Está aquí el auto Está aquí el auto ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay señor! ¿No había acabado con usted? A ver señor Le voy a enseñar Quién manda aquí ¿Eh? ¿Quién manda en estos terrenos? Pues a dormir Tómala Ahora sí Aquí tenemos el super auto Y es momento de hacer algo Muy ¡Eh! ¡Eh señor! A ver Déjenle enseño ¿Quién manda? De verdad ¡Oh! ¡Tómala! ¿Quién manda? Ahora sí Listo Ya lo mandé a dormir Perfecto Estaremos de aquí Y vamos a hacer ¡Eh! ¿Otra vez tú? No puede ser cierto A ver Déjate enseño Ahora sí hermano A ver A ver Mira Si yo te lanzo al alberca Ahí te quedas Ahí te quedas durmiendo ¿Sabes? ¡Oh! ¿Qué onda? Ahí viene Pero nosotros no podemos perder el tiempo Así que aquí está el auto Con Sonic Y sí Así es como recuperamos Todos los vehículos de Sonic Si quieres que consigamos De más personajes Coméntalo ahora mismo Dale like al video Suscríbete al canal Cumpra mis camisas Link en la descripción Adiós Cumpra mis camisas